Las perspectivas de futuro son inquietantes. Los seis años transcurridos desde el Acuerdo de París han sido los más calurosos desde que existen registros. Hace tiempo que la crisis climática ya no es una distopía lejana. Nuestros ríos se están secando. No hay cosechas. Nuestros animales y nuestra gente están muriendo. Es el desafío de nuestra era. Sabemos que debemos cambiar algo. El tiempo se acaba. La naturaleza no es un retrete. Volar menos. Usar menos el automóvil. Las generaciones futuras nos juzgarán por lo que logremos. Si fallamos, no nos perdonarán. Algo de lo que somos menos conscientes. Nuestra alimentación provoca más gases de invernadero que conducir o volar. La naturaleza no puede seguir pagando el precio. El fin del mundo es real. Aunque dejemos los combustibles fósiles, ya no podremos lograr el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. A menos que cambiemos nuestros hábitos alimenticios. Respondamos al llamado de la historia. Fallar no es una opción, sino nuestra sentencia de muerte. Sé lo serio que es el cambio climático. Porque lo estudio día y noche, todos los días. Cuando los protagonistas de la política mundial se reúnen para discutir sobre el destino de la humanidad, se basan en el trabajo de esta mujer. Me encantan los girasoles. Los girasoles son optimistas. Cintia Rosenzweig es climatóloga de la NASA. Es la autora principal del capítulo sobre alimentación del informe del IPCC sobre cambio climático y uso de la tierra. La sigla IPCC significa Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Cada seis o siete años, la ONU reúne a los investigadores del mundo que trabajan en el cambio climático y publica informes de evaluación. Y estos informes resumen el estado de la ciencia sobre el cambio climático. Probablemente haya pocas personas que sepan más sobre la relación entre cambio climático y alimentación que Cintia Rosenzweig y sus coautores. Nuestro enfoque se basa en el análisis del modelo alimentario. Investigamos cada eslabón, cada actividad necesaria para cultivar alimentos hasta llegar a la mesa de alguien. Eso comienza con la roturación de nuevas tierras de cultivo. Pasa por la fabricación de fertilizantes y equipos. Incluye todas las actividades realizadas en las explotaciones agrícolas. Producción de cereal y de ganado, almacenamiento, transporte y procesamiento hasta la venta al pormenor. Vemos que todas estas actividades emiten gases de efecto invernadero. Las sumamos y llegamos a la conclusión de que el sistema alimentario en su totalidad es responsable de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es una cantidad enorme. Muchas de esas emisiones provienen de los estómagos de animales como estos. Hola, vacas. Van a salir en televisión. La llamada fermentación entérica es una de las dos fuentes principales de emisión de gases invernadero en la actividad agropecuaria. Los rumiantes son un tipo especial de herbívoros grandes que se alimentan de pasto, entre otras cosas. Han desarrollado un estómago especial que puede fermentar la célula contenida en las plantas y la convierte en nutrientes asimilables. Los rumiantes son en realidad pequeñas plantas de biogás. Billones de organismos unicelulares viven en su estómago. La vaca en realidad no se alimenta de pasto, sino de esas bacterias y sus productos de desecho. Desafortunadamente para el clima, esa fermentación entérica en el estómago de la res produce metano. El metano no permanece en la atmósfera durante siglos como el dióxido de carbono, sino solo unos años, pero su efecto invernadero es 28 veces más fuerte. Pobres no saben lo peligrosas que son. Para compararlos, se traducen las emisiones de metano en su equivalente de dióxido de carbono. Cada año, una vaca produce tanto CO2 como un auto que recorre 20.000 kilómetros. Y hay tantos bovinos en el mundo que en conjunto pesarían cinco veces más que todos los mamíferos salvajes y aves del planeta. El vacuno es responsable de alrededor del 70% de las emisiones de efecto invernadero de la ganadería. Por eso se pone tanto el foco en la carne de res. Pero la mayor fuente de gases de invernadero del ciclo alimentario es la deforestación y el secado de pantanos para la agricultura. Pero incluso esta ganancia de tierras está estrechamente relacionada con la cría de animales, porque los animales son derrochadores de energía. Por ejemplo, para producir una sola caloría en forma de carne de cerdo, primero se deben cultivar 15 calorías de grano. Necesitamos, pues, varias veces la cantidad de tierra que se debería cultivar si los humanos simplemente comiéramos ese grano. En el capítulo de seguridad alimentaria del IPCC evaluamos una serie de estudios para diferentes dietas. Y el potencial de ahorro oscila entre 0,7 y 8 gigatoneladas de dióxido de carbono según la dieta. Según cálculos de investigadores, si las personas renunciaran a la carne y comieran solo pescado, podríamos ahorrar cerca de 4 mil millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Si todos fuéramos vegetarianos, serían 6 mil millones de toneladas. Y si un buen día nos hiciéramos veganos y no comiéramos ningún producto animal, serían casi 8 mil millones de toneladas menos. Eso es más de la mitad de los gases de efecto invernadero causados por nuestra alimentación. Si se reduce el consumo, particularmente de vacuno, no solo se reduce la fermentación entérica. También se libera tierra utilizada ahora para cultivar el forraje y que podría ser aprovechada para alimentar a humanos. O se podría destinar a la forestación y captura de carbono de la atmósfera y combatir de este modo el cambio climático. Cuando pensamos en una alimentación más respetuosa con el medio ambiente, pensamos en un mercado con su oferta regional. Pensar de manera global, comer de manera local. Pero en realidad, solo el 6% de las emisiones de efecto invernadero del ciclo alimentario son causadas por el embalaje y el transporte. Es mucho más importante lo que comemos que de dónde viene. Para un kilogramo de papas, por ejemplo, se libera un promedio de 200 gramos de CO2. Un kilo de aguacate transportado desde Sudamérica a Europa y que por eso tiene una imagen particularmente perjudicial para el clima, causa unos 600 gramos de dióxido de carbono. El kilo de carne porcina producido en un pueblo vecino genera casi 8 veces más. Asociamos viajes largos con altas emisiones de CO2 porque solemos cubrir esas distancias en avión. Sin embargo, la mayoría de los alimentos se transportan en buques portacontenedores y las emisiones por kilogramos son reducidas. Solo el 0,2% del total del transporte de alimentos se realiza por avión. Los espárragos de Perú, por ejemplo, se llevan a Europa por vía aérea para llegar frescos. En ese caso, en lugar de los 400 gramos de CO2 por kilo de espárragos que se emitirían si se vendieran en un mercado local, se emiten 11,3 kilogramos. Pero aún así es solo la mitad de los 21,7 kilogramos generados por un solo kilo de carne vacuna orgánica del carnicero de la esquina. Así que si queremos reducir el impacto de nuestra alimentación sobre el clima, podemos hacer dos cosas, tirar menos comida y comprar menos alimentos de origen animal. Sin embargo, debemos ser conscientes de que muchas personas en este mundo no tienen la opción de elegir cómo alimentarse, ni saben cómo su alimentación contribuye al cambio climático. Pero entre quienes sí pueden elegir qué comer, hay una creciente conciencia de que las decisiones sobre la alimentación son relevantes. Desde el punto de vista climático, el caso es claro. En un mundo ideal, todos comeríamos a base de plantas. Pero estamos apegados a la carne. Y muy pocos de nosotros imaginamos prescindir de ella sin un reemplazo. La nave de producción de Rugenbalda Mühle, Baja Sajonia, uno de los mayores fabricantes alemanes de embutidos. Cada semana, alrededor de 300 toneladas de carne de cerdo y de aves se convierten aquí en embutido. Pero desde 2014, en la nave contigua, sucede algo que antes era impensable para muchos empleados. Carniceros profesionales producen carne sin carne. Por ejemplo, a partir de esta masa básica de aceite de colza y guisantes, se hace una salchicha vegana. La textura está bien, cremosa. Buen aroma. Patrick Bure y Katrin Gross, del Departamento de Investigación y Desarrollo, intentan resolver un problema aparentemente irresoluble. ¿Cómo imitar un producto que todo el mundo conoce sin emplear el ingrediente más importante? Para este tipo de salchicha, la decisión ha recaído en una proteína de guisante. Se decidió por la proteína de guisantes en lugar de trigo o soja porque se trata de un producto para untarse en pan. Y las propiedades que hacen especial a la soja, por ejemplo, la gelificación, tendrían un efecto negativo en un producto untable. Para otros productos, se necesita algo que permita cortarlo bien. Y en base a eso, se buscan las materias primas. Esas materias primas deben tener dos cualidades. Reemplazar a la proteína de la carne y satisfacer la expectativa de sabor. La elección aún no tiene mucho que ver con el paladar. No debe molestar. Por ejemplo, un grano de soja tiene un sabor a nuez, a habas. A los guisantes les queda un sabor amargo que naturalmente aportan los ingredientes vegetales. Y al final, en el uso, esto puede aprovecharse, ocultarse o transformarse. La misma planta se utiliza de diferentes formas según el bocado deseado, en forma de copos, desmigajada o texturizada. Si quiero tener una estructura fibrosa, elijo las texturizadas, que son remojadas en agua, se empapan, se rehidratan. Y cuando muerdo, las estructuras fibrosas se estiran y me dan la sensación deseada en mi producto vegano o vegetariano. Cuando se ha encontrado la háptica correcta, la proteína vegetal recibe, a través de condimentos, las notas umami típicas de la carne. Y si se desea, según el producto, puedo añadir aromas especiales, algo que sea salado para dar sabor a cocido. Pero háptica y condimentos no es lo único que consideran los desarrolladores. Vaya, por el calor casi parece un snack. Se ve muy bien. Veremos si el color se mantiene. La comida entra por los ojos. Imagínense una milanesa completamente marrón por fuera y por dentro. Las expectativas no serán particularmente altas. Por eso, tenemos que elegir las materias primas que representen bien lo que el consumidor identifica como correcto y sabroso. Y aunque casi todos podemos distinguir claramente las diferencias con el sabor original, el negocio va bien. El mercado de sustitutos vegetarianos y veganos crece a un ritmo del 30% anual. Más de la mitad de la población en Alemania se define a sí misma como flexitariana. En solo seis años, Rugenwalda Mühle tiene más ventas con sus sucedáneos que con la carne animal. Su materia prima durante 200 años de actividad. Algunos analistas calculan que en 2040 los productos alternativos a la carne tendrán en todo el mundo una mayor participación en el mercado que la carne animal original. Pero la producción de sustitutos de carne también consume recursos. La cantidad de soja cultivada en el mundo se ha multiplicado por más de 10 desde 1960. Solo en la Unión Europea importamos más de 30 millones de toneladas al año. El cultivo de soja es una de las principales razones de la deforestación de la selva brasileña. Pero solo el 2,6% de la soja mundial se procesa para hacer tofu y un ridículo 2,1% para leche de soja. Con el 77% alimentamos animales. Incluso se quema más soja en forma de biodiesel que en elaborar tofu. Y por mucho que la soja pueda contribuir a la deforestación de la selva tropical, la ganadería de vacuno destruye 8 veces más floresta. El cambio climático es un mal argumento contra los sucedáneos de carne. Su verdadero enemigo sigue siendo el sabor. Nuestra competencia es el animal. Esa es la vara con la que nos medimos. Queremos superar a la res. California. En pleno Silicon Valley, la creación de sustitutos de la carne se ha convertido en un proyecto de alta tecnología. Detrás de esta insignificante hamburguesa hay una inversión de 2,000 billones de dólares. Nuestro enfoque en Impossible Foods tiene una impronta más bien científica y tecnológica. Los primeros cinco años, lo que hicimos fue dedicarnos a entender la carne a nivel molecular. Como científica de sabores, Laura Kleinman es responsable del desarrollo de nuevos productos en Impossible Foods, junto con varios cientos de científicos, trabajan para descifrar los misterios de nuestro paladar. Un sabor se compone de dos cosas, el gusto como tal y el olor. Entendemos por gusto los cinco sabores básicos que uno percibe en la lengua, pero lo que hace que los alimentos sean verdaderamente únicos es su olor. Proviene de las diferentes moléculas aromáticas que nuestro cerebro reconoce como un patrón determinado al comer un alimento. Tomemos, por ejemplo, el sabor de la carne de res. La mayoría de la gente piensa que es solo una sustancia, algo así como una molécula de carne. Pero no lo es. En realidad, es una combinación de cientos de moléculas diferentes que nuestro cerebro registra como carne de res. Así que buscamos entender cuáles son esos diferentes compuestos aromáticos que hacen que la carne de vaca tenga su sabor característico. Para ello, utilizamos cromatografía de gases, olfatometría para descomponer esas mezclas realmente complejas de moléculas aromáticas. Esto nos permite entender qué son las moléculas individuales y cómo influyen en la experiencia sensorial del consumo de carnes. En el laboratorio, los investigadores simularon los procesos que tienen lugar durante la cocción y descubrieron qué sustancias se transforman en los aromas típicos de la carne. Una vez que descubrimos cuáles son esas moléculas primigenias que en realidad son nutrientes muy simples como aminoácidos, azúcares y vitaminas, nos dimos cuenta de que al cocinarlas juntas no sabían a carne. La verdad que era parecido a hierbas aromáticas, reconocible, pero faltaba algo y la parte crucial que faltaba era la presencia de emo. El emo parezca sangre no es casual. Como componente de la hemoglobina, normalmente transporta oxígeno a través de nuestras venas y fluye a través de los cuerpos de todos los animales. ¿A qué sabe? Como si me hubiera mordido el labio. Ese pequeño toque de sangre y los aromas que desprende cuando se calienta son el secreto del sabor de la carne, dice Laura Kleinman. Para que ningún animal tenga que morir por ello, los investigadores extrajeron genes de la raíz de la soja en la que el emo se presenta en pequeñas cantidades. Esos genes se implantaron en el ADN de una levadura. En estos bioreactores, la levadura genéticamente manipulada transforma una solución azucarada en emo. Fue un descubrimiento muy importante. Cuando cocinas, sucede químicamente lo mismo que cuando cocinas a un animal. Al final, el producto debe diferir lo menos posible del original. Por lo tanto, todos los demás detalles se imitan cuidadosamente. Utilizamos dispositivos como por ejemplo este que algunas personas llaman boca eléctrica, pero básicamente es una réplica de dientes humanos. Puedes poner una hamburguesa o un trozo de bistec en ella. Luego el dispositivo ejerce cierta fuerza para imitar la masticación. Se puede repetir muchas veces y el dispositivo mide la fuerza que se requiere en cada caso. Así se sabe qué tan tierna es la carne, su elasticidad y si vuelve a su forma. El ambicioso objetivo de estos esfuerzos es nada menos que cambiar el mundo. Porque a diferencia de Rugenwalda Mühle, Impossible Foods no ve espacio para la carne en el futuro. Si realmente queremos revertir los efectos negativos de la ganadería en el cambio climático, hay que eliminarla por completo. Creo que una vez que comencemos a reducirla y los consumidores entiendan los beneficios de opciones más sostenibles, dejará de ser competitivo criar animales por la carne. Creo que las próximas generaciones mirarán hacia atrás y dirán, es una locura que alguna vez hayamos usado animales para obtener carne. Es una de las tecnologías más ineficientes que tenemos. Y el enfoque de Impossible Foods está lejos de ser el más radical. Hace tiempo existe una carrera global por lograr las mejores innovaciones. Al otro lado del mundo, en Israel, se encuentra uno de los sitios clave para la búsqueda de la carne del futuro. Varias compañías trabajan aquí con el mismo objetivo, obtener carne real. El concepto detrás de esto es simple. La carne no es más que tejido animal. Y el tejido animal se compone de millones de células individuales. Bajo las condiciones correctas, en el fluido nutriente correcto, cada una de esas células tiene el potencial de multiplicarse exponencialmente. podemos tomar células de un animal, hacerlas inmortales, permitir que crezcan para siempre. Y si lo haces, puedes producir cualquier cosa que quieras comer. Jacob Najmias es el fundador de Future Meat, una de las compañías más avanzadas en el aspecto práctico. Aquí es donde ocurre la verdadera magia. La solución nutritiva se prepara en un tanque y luego alimenta esos dos enormes recipientes que pueden producir alrededor de 500 kilogramos de carne por día. Se trata en el fondo de una vaca al día, en un espacio que quizás sea del tamaño de una sala de estar o una cocina grande. Si se tiene en cuenta que una res tarda unos 10 meses en crecer, es posible imaginarse las superficies que estamos reemplazando aquí. En un tanque se forman células musculares que le dan a la carne su vigor. En el otro, células grasas portadoras del aroma. La temperatura se mantiene constante a 37 grados. La temperatura del animal y las células simplemente crecen. Por lo tanto, solo se necesita energía para mantener la temperatura estable y mezclar los cultivos de forma continua y lenta. No hay razón para hacer crecer todo el animal. No hace falta generar el cerebro, la piel, el sistema nervioso central o los órganos internos. Solo producimos carne. Lo que hoy suena simple es un hito tecnológico. Hasta hace cinco años, instalaciones como esta eran para el profesor de biotecnología pura ciencia ficción. Me había tomado un año sabático en el MIT y alguien me llamó y me preguntó qué pensaba de la carne in vitro y le dije que era lo más estúpido que había escuchado en mi vida. Me preguntó por qué y le dije sabe he asesorado a la industria farmacéutica durante más de diez años. Sé lo que se puede hacer con células y que ellas producen una gran cantidad de estos productos de desecho como amoníaco y lactato. Si esos productos de desecho permanecen en el fluido nutritivo en algún momento matan a las células al igual que la levadura muere en el vino cuando el contenido de alcohol se vuelve demasiado alto. Por ese motivo Najmías no imaginaba que las enormes cantidades de células requeridas para la carne pudieran producirse de esta manera. Pero luego empecé a pensar en ello y lo bueno era que tenía tiempo. Así que estaba sentado en el río Charles bebiendo mi café cuando pensé un momento tengo amigos que crían larvas de mosca gusanos de aproximadamente medio milímetro de apenas unos miles de células por ejemplar y pueden cultivarlos por un dólar el kilogramo y la razón para pensar en ellos era que a pesar de ser muy muy pequeños disponen de un hígado activo o un órgano similar al hígado. En base a eso desarrolló un sistema patentado en el que el fluido nutriente se bombea desde el bioreactor y es conducido a través de una especie de máquina de diálisis. Una membrana filtra allí las toxinas mientras preserva las moléculas relevantes para el crecimiento celular. El aparato asume así las tareas de un hígado. Solo de esta manera dice Jacob Najmias es posible cultivar células en la densidad necesaria. Se pueden obtener 100 millones de células en un volumen tan pequeño. Esto corresponde casi la densidad natural de la carne. Pero la pregunta crucial es ¿sabe también a carne? Este es nuestro kebab de cordero. Una comida típica en Israel. Tiene un sabor distinto que sería difícil de lograr con sustitutos vegetales. Huele a carne. Se siente como carne. Incluso puedes verlo caramelizarse. Esta es la reacción de Maillard. Un proceso que combina el ADN de las células junto con las proteínas y los lípidos y produce cientos de compuestos aromáticos que son decisivos para el sabor y la textura de la carne. Pero basta de hablar. ¿Quiere probarlo? Normalmente la degustación no es para equipos de filmación sino para inversores. ¿Y esto viene realmente de esos tanques? Sí. Sabe a carne real. El olor y el sabor no se pueden distinguir de la carne real porque es carne real. Podría acostumbrarme. Si Jacob Najmia se sale con la suya pronto habremos reemplazado todos los establos y mataderos del mundo por el zumbido silencioso de tanques de cultivo celular. Es una revolución planetaria no de un país. Necesitamos producir esto en todas partes. Decenas de competidores trabajan en la misma visión. Compañías emergentes como MidTech 3D desarrollan impresoras de carne con las que las células se pueden verter en distintos moldes. Todos están convencidos de que harán que la carne sea más saludable, más ecológica y sabrosa que la original. Suena demasiado bueno para ser verdad porque es demasiado bueno. Joe Fassler es un periodista de investigación. Escribe sobre la industria alimentaria. Puedes tenerlo todo, ¿verdad? No tienes que seguir matando animales, no tienes que lidiar con todos los impactos ambientales. Nos promete comer sin culpa. Durante meses investigó el mundo de la tecnología de cultivo celular. con el fin de poder comprender sus potencialidades y también sus limitaciones. No es una nueva tecnología. Las compañías que crean carne in vitro sugieren que se trata de algo innovador, pero es nuevo solo en cierto sentido. Es nuevo que los humanos nunca hayan comido células animales cultivadas, pero cultivamos células animales desde hace tiempo para la producción de vacunas, para la terapia génica o la producción de anticuerpos monoclonales. La tecnología existe. Si hubiera una manera de aumentar drásticamente la producción celular, compañías como Pfizer ya lo habrían intentado hace tiempo. Es esa experiencia de décadas, dice, lo que debería darnos que pensar. Son procesos muy, muy caros y cuando se usan para hacer medicamentos como, por ejemplo, para la terapia génica, tiene sentido. El proceso productivo es caro, pero el producto final también es caro. Pero para compañías que desean utilizar la tecnología para producir carne, las cuentas no resultan. Hay una desproporción fundamental porque el proceso es muy costoso, pero el resultado final que quieren crear es uno de los productos más baratos del mundo. No se pueden cultivar así como así células animales en una cervecería o en la parte de atrás de un restaurante. Es un proceso muy delicado que debe tener lugar en un entorno estéril. En otras palabras, no puede haber ninguna bacteria o virus porque de lo contrario probablemente encontrarán su camino hacia los bioreactores y estropearán el proceso. Si una mínima bacteria se mete en un reactor a través de una pequeña grieta en un tubo, al final solo se cultivan bacterias porque se multiplican mucho más rápido que las células animales. Fassler cree que mientras no cambien las reglas de la biología, el problema no tendrá solución. Una de mis fuentes me lo explicó así. Si quieres hacer esas cosas a bajo precio y alimentar al mundo, necesitas plantas enormes. Así como hoy tenemos plantas de engorde y mataderos enormes. Pero para el cultivo celular se requieren instalaciones muy limpias y ambas cosas no son posibles. Cuanto más grande sea la planta, más difícil será mantener las condiciones asépticas necesarias para un cultivo celular exitoso. Pero cuanto más pequeña sea la planta y más fácil sea la limpieza, más cara será la carne. Hay una especie de cuello de botella. Según sus cálculos, una hamburguesa en un restaurante tendría que costar 100 dólares como mínimo. Hay otra manera de alimentar al planeta, saludable y asequible. Veremos. Para obtener datos confiables, Joe Fassler consultó informes detallados, analizó estudios y habló con numerosas fuentes. y cuanto más profundizaba en los números, más problemas sin resolver descubría. No se trata de encontrar un santo grial. Se necesitarían varios avances reales, enormes avances que valdrían un premio Nobel, varios premios Nobel, si de verdad quisiesen hacerlo. El artículo de Joe Fassler cayó en la industria como una bomba. Convirtió a algunos optimistas en escépticos. Otros han explicado por qué consideran que todos los problemas tienen solución. De hecho, nadie sabe hoy si estamos en una burbuja de inversión que podría estallar en cualquier momento. O si la carne in vitro puede compararse con los paneles solares que ya son más baratos que lo previsto hace 10 años para 2050. En cualquier caso, Joe Fassler tiene razón en una cosa. Nos queda poco tiempo para detener el cambio climático. Nos dirigimos hacia el desastre climático. Si queremos cambiar el mundo, no podemos confiar solo en la tecnología. O detenemos el cambio climático o acaba con nosotros. Pero en su visión de la carne por la que ningún animal debe morir, las compañías del sector no están solas. Tres meses después de la publicación del artículo de Joe Fassler, la compañía de Jacob Najmías había recaudado 347 millones de dólares. El mayor inversor, Tyson Foods, el segundo consorcio cárnico más grande del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!